Estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben no luchan entre sí. Buda No hay más calma que la engendrada por la razón. Séneca Que la paz que anuncian con sus palabras esté primero en sus corazones. Francisco de Asís Si no estamos en paz con nosotros mismos no podemos guiar a otros en la búsqueda de la paz Confucio Que más vale pobreza en paz que en guerra misera riqueza Lope de Vega Hay algo tan necesario como el pan de cada día y es la paz de cada día. La paz sin la cual el pan es amargo Amado Nervo Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús de Nazaret El signo más evidente de que se ha encontrado la verdad es la paz interior. Amado Nervo La primera condición para la paz es la voluntad de lograrla. Juan Luis Vives Que el hacer paces también suelen ser triunfos de guerra Pedro Calderón de la Barca Pedro Calderón de la Barca Amado Nervo Rodrigo Calderón de la Barca Y el signo más evidente de que se ha encontrado en el lugar. La primera condición para la paz Que el hacer paces también se ha encontrado en la barca La primera condición para la paz Raúl con los pacificadores A la forma muy evidente de que se había encontrado en la barca Gracias.